Ahora sí que un poquito... Soy el conejo de la paz. 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 Se ha escapado el peinero. Soy el conejo de la paz. Soy el conejo de la paz. Soy el conejo de la paz. El conejo de la paz. ¿De qué? ¿Cómo va a ser el conejo mío, guapo? ¿Será el conejo del árbol o el conejo de durazí? ¿De dónde ha salido usted? ¿Usted qué es? Es que la he escuchado hablar de las fiestas de Playboy. ¿Eh? ¿Y qué? ¿De qué? ¿De qué? Yo a ti nunca te he visto. Pues a ti tampoco, ¿eh? No te he visto en la fiesta de Hugh Hefner. ¿De quién? De Hugh Hefner. De Hugh Hefner. ¿Cómo de Hugh Hefner? Hugh Hefner. Ah, Hugh Hefner. Yo conozco a todas las conejitas, ¿eh? Cantamos, jugamos, bailamos y hacemos de todo. Y luego tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Qué? Hacemos crochet, hacemos bolillos, hacemos... Se le acaban las pilas, Mari. ¿Y yo qué le...? Ella dice que se hace crochet y ganchillo en la mansión de Hugh. Pues yo me imagino que las abuelitas de las playmates varán. ¿Qué hay en la mansión de Hugh? ¿Qué hay en la mansión? Hay orgía, como dicen las malas lenguas. No, no, la verdad, la verdad que te lo digo que no, que yo he estado ahí. Que todo el mundo se imagina. Yo creo que realmente es el mito de lo que se supone que hay que no hay. La verdad no lo hay. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? Muchos millonarios, dinero por todos lados. Hay muchos millonarios, hay mucha gente muy guapa, hay muchas mujeres espectaculares, hay mucha gente del medio, hay actores, cantantes, modelos. Te puedes encontrar desde George Clooney hasta Jennifer López, Pamela Anderson. Todo el mundo va a las fiestas. La única diferencia que hay entre una fiesta de playboy y una fiesta normal es que las mujeres van en la sería y los hombres van en pijamas. ¡Oh, qué dices! Todas las fiestas son así. Por eso ves a Hugh Hamner siempre con la misma pijama rosa de seda. Pero eso tiene que poner un ambiente, un calor allí horroroso. Bueno. Y luego después de eso que no hay sexo, pues yo creo que ya después de eso, pues la verdad no me he ido a las casas de las gentes a ver qué pasa después. Conejita, ¿hay sexo allí? Hugh Hamner, Hugh Hamner, Hugh Hamner. ¿Usted cómo se llama ahora? Hefner. Hefner. Yo tengo todas mis amigas conejitas en paz y son todas vírgenes. ¡Uh! Yo soy virgen, yo soy virgen, yo soy virgen, yo soy virgen, yo soy virgen. Yo, yo, yo. Además, mira, tócame el conejo, tócame el conejo. ¿Qué dices? No, la piel, la piel de conejo. Sí, pero es verdad. Pero vamos, tú eres virgen del oído izquierdo, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? Uy, ya se le acabó las pilas. Ya. Escucha, que te va a quedar dormida ahí. Y la mansión, la mansión de... Mira. De Playboy es como gran hermano. ¿Igual que el gran hermano? Nos atiende muy bien. Hugh Hamner, yo lo pronuncio mejor que ella, es muy bonita, todo. Conejita, por favor, vete para tu... Lunes, martes, miércoles, jueves. Mira, mira cómo está la conejita, hace frío aquí, ¿eh? Pon el aire, patilla, pon el aire, patilla. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no comer conejo al acillo. Es la única norma que hay allí en la mansión. No, no, no. Pues muchas gracias, conejilla. Ya te puede ir, por favor. Y dura, y dura, y dura. ¿Esta qué hora es, pasadilla? Yo tengo todas mis amigas conejitas. Si tiene menos forma que una lata de verba, ella. Tengo las tomas mías, los calamares. ¿Cómo hurta la roteca? Hurta la roteca. No vayas a tener pollo, ¿eh? ¿He matado acaso a la madre de Bambi? A la madre de Bambi no sé, pero la nuestra la mata fijo, como vea el programa. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto.